El drama musical francés Notre Dame de París vuelve a China tras 17 años. La inauguración será en la Plaza de la Cultura de Shanghai. Conozcamos un poco más sobre este espectáculo. Tras experimentar Notre Dame de París, uno podría afirmar que el musical es digno de la obra de Víctor Hugo de 1831. Donde una música sobrecogedora se mezcla con una historia familiar desgarradora. La audiencia escucha cómo resuena la tragedia de la muerte a través de esta magnífica composición. Cuando Quasimodo entra sediento y torturado con una profunda voz en la que se puede apreciar el dolor, la ductura y la humildad del personaje crean una atmósfera electricizante. Cuando comencé a cantar estudié ópera, así que tengo esta capacidad de modular mi voz de un modo muy dinámico. Y hay canciones en las que tengo que forzar, tengo que llorar y tengo que gritar. Así que hay mucho dinamismo. La historia cuenta con la tensión generada por el contraste entre el alma puro de Quasimodo y el infame amor de dos apuestos hombres por Esmeralda. Pero será la cautivadora y encantadora Esmeralda la que tendrá que discernir la verdad. Ella tiene muchos principios por los que luchar, busca por cierto tipo de permisividad y aceptación. Es joven y muy inocente, muy natural, enérgica y es como el sol de las calles de París. Tras debutar en Francia en 1998, el escenario permanece abstracto, dejando que cuente en la historia una mezcla de canciones pop y rock con la impresionante actividad física de los bailarines. Para mí, no considero el espectáculo como un musical. Comenzamos llamándolo musical. No es el musical, no es la ópera, no son las canciones, pero es todo. Traté de hacer algo actual, traté de estar en mi tiempo. La obra Notre Dame de París ha salido a escena en 5.000 ocasiones en escenarios de todo el mundo. El espectáculo estará en la carterera de Shanghai hasta el 11 de agosto. CGTN en español.